En esta cuarta jornada los resultados son los siguientes. En la segunda división la jornada ha concluido con el Cádiz 2, Gimnastic 0, Huesca 0, Sevilla Atlético 0, Real Madrid 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 0. Esporting 1, Real Oviedo 1, Barcelona 4, Córdoba 0, Almería 2, Lorca 1, Tenerife 2, Granada 2, Real Zaragoza 0, Alcorcón 1, Cultural Leonesa 4, Real Valladolid 4, Albacete 0, Lugo 1, Rayo Vallecano 0, Osasuna 3, Irreus 1, Numancia 0. Tal y como queda la cuarta jornada, el Cádiz y el Sporting subirían directamente a primera división, seguido de Alcorcón, Almería, Real Valladolid y Barcelona B para los puestos de playoff. Y por debajo para el descenso a segunda división B, el Córdoba, el Sevilla Atlético, el Albacete y el Gimnastic. Gracias. Gracias.